Nos encontramos con la licenciada Mariana Chalfón, que nos va a hablar de un tema tan importante como es la hipoacusia. Así es, es un gusto que hayan venido, un placer poder conversar sobre este tema que es tan importante y a veces lamentablemente tan desconocido, porque tenemos por ahí una idea somera de lo que es una persona hipoacúsica, pero no tenemos idea de lo que padecen y lo que sufren los hipoacúsicos en una sociedad donde no se los reconoce porque no son visibles, tal vez como una persona no vidente o una persona que tiene una discapacidad física, pero son personas discapacitadas que tienen mucho problema para insertarse socialmente, para llevar una vida social saludable, laboral, para poder los niños ir a la escuela y sentirse integrados. Entonces por ahí es una discapacidad de la que no se habla tanto, de la que no se conoce tanto y al no ser tan visible a veces no son tan contemplados. ¿Cómo se puede detectar, cómo darse cuenta un padre con un niño o en un adulto? Hay muchos indicios. En los pequeños ahora por ley, gracias a Dios, están indicadas las autoemisiones, que es el primer estudio que se le hace al neonato y digamos se detecta si hay un problema auditivo. A veces los papis cuando van a hacer las audiometrías o todos los años en el colegio le piden uy, otra vez, si el año anterior dio bien, ¿por qué nuevamente? En realidad las enfermedades de oído, a veces tenemos niños que son muy congestivos, que hacen problemas auditivos, supuraciones, infecciones de oído a repetición, que son extremadamente alérgicos. Ese tipo de patologías van dejando secuelas. A veces hay un tapón de cera que no es para ser equipado, pero sí que hay que extraerlo para que el paciente escuche bien porque el rendimiento auditivo baja. Los primeros indicios así, si no es a través de un estudio, bueno, empezamos a notar que nuestros niños escuchan la televisión muy fuerte o cualquiera de estos medios tecnológicos, la tablet está muy fuerte. Los llamamos y no giran la cabeza, no nos escuchan, tenemos que elevar nosotros el volumen de voz o llamarlos dos o tres veces para que respondan. Eso en los niños. En el adulto mayor empezamos a notar que el adulto contesta otra cosa o no nos contesta o empieza a poner la tele más fuerte, pero sobre todo el adulto mayor se siente incómodo. Entonces comienza a no participar de la conversación familiar. Primero sí, está en la mesa, comparte la reunión familiar, pero comienza a dejar de participar, de charlar. Y es porque no está entendiendo de lo que están conversando. Porque una de las características de la previa acusia es que ellos sí escuchan las voces. O sea, sí escuchan que están conversando, que vos estás hablando, que la persona que está al costado de él está hablando, pero no entienden la palabra. No hay discriminación. Acá podemos observar que para aquellas personas que sufren o padecen estos síntomas, digamos, de hipoacusia, que también hay algo que les puede ser útil para poder mejorar su calidad auditiva. Exactamente. El paciente y sobre todo los niños son sordos, que hay una diferencia entre la sordera y la hipoacusia muy profunda y el otro tipo de hipoacusia son pasibles de implante, que es la mejor solución. En cambio, el hipoacúsico puede ser equipado. Hoy en día hay muchos tipos de audífonos. Hay pacientes que vienen y te dicen, pero doctora, yo ya he tenido uno. Vivía aturdido. Me lo dieron y como me lo dieron, me lo puse. Me sentí muy mal y lo dejé. Eso era antes, cuando los audífonos tenían características analógicas, donde además de la voz que le hablaba, tomaban todo el ruido ambiente. Hoy por hoy las señales de los audífonos son digitales, los audífonos son completamente programables. Entonces traen distintos tipos de memorias que se adecúan a los distintos tipos de ambientes en el que el paciente se desarrolla. De esa manera, el paciente puede adecuarse a cada ambiente con su audífono y escuchar perfectamente bien. Bueno, acá tenemos dos opciones que tenés. Primero, ¿sabés por qué elegí estos? Por el tamaño. Antes los audífonos eran extremadamente grandes, venían con moldes muy grandes que al paciente le daban incomodidad. Ahora son muy pequeños. Por ejemplo, algo así, que es lo que le probamos a Valentino para que pudieran ver de pequeños que son. Prácticamente no pesan, no tienen ningún tipo de peso. Así que mi consejo para los pacientes hipoacúsicos y para la familia de los pacientes hipoacúsicos es consulten. Averigüen. Hay muchos equipamientos. A veces tienen la idea de que son extremadamente caros. Hay una gran variedad porque hay audífonos que son más sencillos, que se pueden adecuar perfectamente y no son tan, tan costosos y les solucionan la vida. Realmente es una gran inversión, como les digo yo. No es ningún gasto. ¿Cómo pueden hacer los televidentes para consultarte? Pueden visitarnos en la óptica donde estamos trabajando, en Ilusión Óptica, San Juan 294, o comunicarse con nosotros a un celular, 155-087-054 y le damos un turno. Vienen, hacen la selección de audífonos, prueban cómo se sienten. Eso no tiene costo. O sea que el paciente no va a gastar nada. Simplemente el tiempo de venir, sentarse y conversar. Y de ahí ver qué es lo mejor para su situación.